Ya que estamos hablando de que llevaríamos a los colombianos a la luna, quiero aprovechar para hablarles cómo impresionar a una colombiana en su primer cita. Son unos tipsitos pequeñitos, cháveres e interesantes, por si un extranjero nos está escuchando. Un colombiano, un jeque árabe, que me quiera más de eso, un jequecito, algún extranjero o algún colombiano que aún no sabe cómo llegar a esa colombiana. Estos son algunos de tantos tipsitos. Por ejemplo, este yo sé que pirata me va a revirar por allá. No hagas chistes malos de droga ni de Pablo Escobar. ¿No vas a revirar? Obvio que no, y uno para qué en una primera cita va a hacer ese tipo de chistes. Pues es bueno, así es extranjero. Lo que pasa es que cuando llegan de otro país, ellos ven como, no sé, como alagan mucho el tema de las drogas o de la película de Pablo Escobar. En Colombia tenemos mucha más cultura, muchas más cosas bonitas, que ustedes pueden entrarnos de esa manera. Y si quieren es crear un diálogo, lo pueden hacer de esa manera. O sea, no llévalo a una cafetería y decirle un periquito. O como hizo una, ya no me acuerdo qué cantante fue, que fue un panameño, no me acuerdo muy bien, que vino acá a Medellín y en plena reunión con el alcalde, que creo que era en el momento fico, no me acuerdo, trajo una camiseta de Pablo Escobar y todo para hacer otro tipo. O sea, hay que tener sentido común, por favor. Y pueda que sea la mejor serie, pueda que a usted les guste, bueno, en fin, pero en una conversación, en una cita con una colombiana, evite. Evitar las drogas. Listo, ya. Y también, número dos. Ya no voy a esa cita. Número dos. Número dos. No te comportes como un, entre comillas, cerdito. ¿Qué pasa si te comportas como un cerdito? Bueno, las mujeres, por supuesto, necesitamos que aún, como esa presencia de un caballero. Sí. Hombre, deje la gente primero al sitio. El eructo no es correcto. No, por supuesto que no. Ábrele la puerta al carro. Sea caballero, ¿no? Pague la cuenta, hermano. Exacto. Ábrele la puerta al carro. Y si no tiene carro, van a subir al bus, hombre, dele la manito para que suba. Siempre mantenga ese toque de caballero, que créanme que con eso va a conquistar muchos corazones. En el piso, quítese la chaqueta para que pase por encima de la chaqueta y no se mueven. Ah, tal cual. De esos bonitos. Número tres. Evita hacer témpano de hielo y coquetea. Los colombianos en general somos muy cálidos y si hablar contigo es como hablar como un parcero, ahí es. ¿Se acuerda lo que usted me a veces me dice, Manuel? Sí. Que tú eres un amigo más. Que es que ya, ya es otro man. Ya, ya es un amigo más. Ya, ya es un man con tetas. Ay, con buena o con buena pierna. Pero no tan así, la idea es crear. No, evite ser como el más huele en este comentario. Sí, exacto. Coquetele, mírele a los ojos, háblele bonito. No necesariamente ilusionele. Por ejemplo, si yo voy a decirle a más huele, eres hermoso, tampoco lo puedo ilusionar. Eso es una mentira. Tienes que hablar con sinceridad. No lo puedo creer. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Número cuatro. Saca tus mejores pasos para baila, baila, baila. Hombre, qué rico ir a un lugar con esa persona. Y tal vez así no seas el mejor o el experto en baile. No sé, eres de otro país y no sabes de pronto cómo baila la música colombiana. No importa. Nosotras, ¿qué analizamos? Que usted lo intente. O que por lo menos se esmere. Porque que uno quiera bailar y que le digan, ay, no, 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 no quiero bailar. No quiero bailar. Eso no me gusta. ¿Pero te ha pasado a ti con algún extranjero? Yo nunca he salido con ningún extranjero. Yo siento que lo más importante en el baile, te lo juro que nunca. Nunca. Yo siento que lo más importante en el baile es el movimiento de cadera ya. ¿Por qué me hace esa cara? Mira, tígalo, tígalo. Acuérdate que también extranjero puede ser, digamos, Puerto Rico. Ah, estás hablándolo por Félix. Ah, ok, sí, 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 sí. Félix. Félix el gato. Yo no sé, pero yo me voy más extranjero por Estados Unidos. No necesariamente no extranjero. No puede ser un boliviano, por ejemplo, un venezolano. Ah, sí. Ellos son extranjeros. Sí, porque siempre dicen, no, tiene que ser gringo europeo. No, extranjero es otro país y ya. Bueno, y si no sabe bailar, vete al punto número uno. Sí, sí, sí. Y si no sabe bailar, puse a la labia y a chachín. Y por último. Por último. No conviertas la cita en una entrevista. ¿Cómo así? Ay, sí. Porque se sabe que es una primera cita en donde uno está interesado. En saber qué hace esa persona. Me causa curiosidad a su vida. Hombre, pero qué aburrido. Ay, ¿y tú en qué trabajas? ¿Y qué haces? ¿Y cuánto te ganas? ¿Y a qué hora sales de tu casa? ¿Y tú vives con quién? No, no. O sea, no hay que exagerar. Hay que manejar los tiempos. La primera cita es para dialogar un poquito. Es como tú me das, yo te doy. Tú me das, yo te doy. No, imagínate. No, no, no. En ese caso no se pregunta. Uno mira a la billetera con disimulador. Ah, tío. Imagínate, citas por ahí. Así dejas que yo hago a veces citas así. ¿A lo bien? El otro día, el otro día, sí, el otro día le dije, oye, ¿y cómo te reconozco? Sí. Gracias.